La administradora de fondos de pensiones AFP Reservas ha invertido 19.812 millones de pesos en los sectores productivos de energía, turismo e inmobiliario. Asimismo, agroindustria y pymes, diversificando ampliamente su cartera para lograr una mayor rentabilidad y seguridad de las inversiones de sus afiliados. Esta afirmación la hizo Joel Santos, gerente general de AFP Reservas, durante el acto de presentación de la campaña institucional Reserva lo mejor para tu futuro, donde destacaron además las innovaciones e iniciativas que ha venido desarrollando esta AFP Reservas para favorecer así el servicio hacia sus afiliados y el público en general. Joel Santos detalló que AFP Reservas ha invertido 8.952 millones en proyectos de energía para más de 365 megavatios de energía limpia. Asimismo, 3.158 millones en el turismo y 1.600 habitaciones hoteleras, 4.641 millones en el sector inmobiliario y 1.759 millones en agroindustria. De igual forma, han invertido 1.407 millones en el sector de las MIPIMES. De igual forma, han invertido 1.601 millones en el sector de las MIPIMES. De igual forma, han invertido 1.601 millones en el sector de las MIPIMES. De igual forma, han invertido 1.601 millones en el sector de las MIPIMES. De igual forma, han invertido 1.601 millones en el sector de las MIPIMES. De igual forma, han invertido 1.601 millones en el sector de las MIPIMES.